Módulo académico de aprendizaje, bases de datos 2, unidad didáctica 1, manipulación de datos con SQL. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Para administrar las bases de datos existen los sistemas gestores de bases de datos, los cuales son un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación, borrado y extracción de la información en una base de datos. Estos sistemas gestores de bases de datos también proporcionan herramientas para ejecutar dichas operaciones y permiten gestionar y controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad y recuperar los datos en el caso de pérdida de ellos por cualquier incidente en el sistema u otro evento. Entre los sistemas gestores de bases de datos más utilizados están MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, PostgreSQL y DB2. Para el desarrollo de este módulo, todas las operaciones en las bases de datos propuestas en los ejemplos, talleres y actividades se ejecutarán con los sistemas gestores de bases de datos Microsoft SQL Server versión 2008 o superior. La competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será manipular bases de datos mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL. Y para ello, se abordarán temáticas relacionadas con las diferentes sentencias del lenguaje de definición de datos, conocido por sus siglas en inglés como DDL, y el lenguaje manipulador de datos, conocido por sus siglas en inglés como DML, a través de las cuales usted podrá ejecutar operaciones en bases de datos SQL, tales como crear, modificar y borrar tablas. De igual manera, insertar, actualizar y borrar y consultar registros. Las habilidades adquiridas en esta unidad son fundamentales para manipular las bases de datos, en especial las avanzadas, utilizadas actualmente en las organizaciones. Para lograr la competencia, debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y realizar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas. Usted estará participando en un foro sobre tipos de consultas. Realizará la manipulación de datos en una base de datos, que será suministrada por el tutor. Y estará elaborando un proyecto con su equipo de estudio. Es importante que realice todas las tareas interactivas de aprendizaje propuestas, dado que los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad son esenciales para el estudio de las posteriores unidades didácticas. Adicionalmente, una base de datos es la columna vertebral o eje central del desarrollo de un software. Por lo tanto, un buen diseño y gestión de una base de datos redundará en la implementación de un software de calidad. ¡Suscríbete al canal!